Libre, pues hace lo que tiene la gana y es responsable y... Y dices, güey, yo qué pasa. Y quiero vivir ya mi vida. Estoy estudiando, sí, pero... Bueno, por lo menos esto ya pinta, que antes no pintaba. Ha valido de algo. ¿Has tenido que reventar en tu mano? Sí. Lo he reventado en tu mano que era un buen palo de flape. Seguro que será todo lo contrario. Vamos a ver. El dibujo que te he hecho. Con este dibujo, tú tienes que sacar todas las fórmulas. Cualquier idea de la cárcel por los vídeos, pero... Me haré famoso y ganar dinero. Vamos a ver. Fórmula. Probabilidad de la unión, E. Probabilidad de A más probabilidad de B. menos la probabilidad de intersección. ¿Por qué? Porque tú coges este trozo dos veces. Y coges A y coges B y lo sumas y coges este trozo dos veces. Entonces una se la tiene que restar. La probabilidad de A y no B... ¿Cuál es el que coge dos veces, la B? Esto. No, porque si sumas A y sumas B, coges este trozo dos veces. Ah, vale. A y no B es esto. Y hemos dicho que la probabilidad de A menos la probabilidad de intersección y la probabilidad de B y no A es simétrica. ¿Qué sería este trozo nomás? Sería la probabilidad de B menos la probabilidad de intersección. Luego, la probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos. Sería la probabilidad de no A o no B. No A y no B. Perdón. Sería todo esto. Después. Que sería 1 menos la probabilidad de la unión. ¿Vale? Sí. Pues esa fórmula es de bien que sabe. Pero en esa fórmula... Ahora, la probabilidad de no A... Unión no B. A ver cómo te desarrolló esto. La probabilidad de no A. Unión no B. Sería... A ver si estoy capaz de... No A. Sería todo esto. Que voy a pintar nada. Y no B sería todo esto. A ver si te fijas es... La intersección, ¿no? Es que yo qué sé, porque cuando dicen no A, yo qué sé... Dentro de la intersección hay... No A unión no B es todo, todo esto. Menos la intersección sería... O... Sería... Esto se llama la ley de Morgan. ¿Tú has visto la ley de Morgan o no? Pues... Cópiala. Probabilidad de... A unión benegado es... Probabilidad de no A... Intersección no B. ¿Cómo? ¿Eso es lo de las puertas lógicas? Sí, también. ¿Qué pinta eso aquí? ¿Qué es eso? No B. ¿Se llama la banana? No B. ¿Yo doy? Sí. Sí. La probabilidad de no A unión no B es... Probabilidad de no la intersección. Esa es la forma que te tengo que aprender. Y esto es... 1 menos la probabilidad de intersección. Pero es que tampoco te da la intersección. Claro. ¿Ahora qué haces tú? Si no te da la intersección. ¿Cuál es la probabilidad? Ahora en azul lo que voy a calcular. ¿Cuál es la probabilidad de A? Si la probabilidad de no A es 0.60, ¿cuál es la probabilidad de A? Te estoy preguntando... Si la probabilidad de no A es 0.60 con la probabilidad de A. ¿Y la probabilidad de que ligue es 0.60 con la probabilidad de que no ligue? No me lo pierdo. 0.40... 1 menos lo que es C. Vale. Y ahora la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de intersección. Ya tengo la otra paréntesis con la fórmula. La unión la tengo, de 0.55. La de A es 0.40. La de B es 0.25. Y entonces la intersección te da... Es la clave. Que yo en el examen te lo uso, no lo uso, no lo uso, no lo uso. 0.10. Pues entonces la probabilidad de esto sería 1 menos 0.10, 0.20. Es que es lo que todo el mundo lo escribí intimatándose con la fórmula. ¡Gracias! ¡Gracias!